La Comunidad de la Comunidad Santísimo Señor Profesor Enrique Chávez, Vara Alcalde Provincial de Yuday y sus legidores Estimadas señoras y señores Hoy nos reunimos para rendir homenaje a los rescatistas soviéticos que fallecieron cumpliendo su misión de ayuda al pueblo peruano Tras un destructor terremoto ocurrido en el Perú en 1970 El avión con los 22 rescatistas soviéticos que realizaba su vuelo con carga humanitaria Sufrió un accidente sobre el Atlántico el 18 de julio de 1970, hace exactamente 45 años Ambas tragedias sucedieron poco después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países en 1969 Y unieron a nuestros pueblos con lazos de verdadera solidaridad Cuando en junio de 1970 los periódicos soviéticos comunicaron que para ayudar al pueblo peruano Se estaba enviando un hospital militar de campaña Y se estaba formando un equipo juvenil de voluntarios Las autoridades en Moscú recibieron una ola de llamadas y telegramas de quienes deseaban inscribirse Después del examen riguroso escogieron a 55 personas que vinieron aquí y prestaron ayuda médica y humanitaria a los que sufrieron las consecuencias del terremoto Apoyaron en establecer el hospital en Ovaraz Donde se encuentra otra placa en homenaje a los rescatistas fallecidos Y también realizamos hoy día un acto conmemorativo Desde nuestro país fueron enviados casas residenciales enteras Algunas hasta el momento, como dijo el señor alcalde, se puede ver en Yungay Como donación al Perú por la Unión Soviética fueron entregados los helicópteros, tres helicópteros Mi-8 Los actos de solidaridad de aquellos tiempos plasmaron en los símbolos de amistad entre nuestros dos pueblos Que felizmente ha sido consolidada aún más en los años posteriores Un fuerte impulso adicional a las relaciones bilaterales ruso-peruanas Dio la visita del excelentísimo señor presidente Ollantumal a Rusia en noviembre del año pasado Durante la cual ambos líderes abordaron los rumbos de fortalecer la cooperación en el espíritu de asociación estratégica Y fijaron la meta de duplicar próximamente el volumen comercial bilateral hasta mil millones de dólares El día de hoy con el suministro de modernos helicópteros rusos se viene fortaleciéndose la cooperación técnico-militar entre ambos países Rusia y Perú cooperamos activamente en la alta tecnología, en particular en el campo del espacio El fruto concreto de esta cooperación es la creación y puesta en órbita espacial del primer satélite peruano Chasqui-1 Creado en cooperación interuniversitaria Hay posibilidades de participación del Perú en el uso del sistema de navegación satelital global ruso-Glonas Trabajamos juntos en la lucha contra la droga De manera regular se llevan a cabo los cursos especiales de capacitación de los especialistas rusos en Lima Pronto, en octubre, se realizará la quinta sesión de la Comisión Intergubernamental Mixta Ruso-Peruana Para la cooperación económico-comercial científico-técnica en la pesca Asimismo cooperamos en la esfera de defensa civil y prevención de los desastres naturales Existe una comisión bilateral en esta esfera Hay un convenio especial y nuestras instituciones cooperan de una manera muy estrecha Apreciamos mucho que las autoridades y el pueblo peruano guardan la memoria de los héroes soviéticos fallecidos Para transmitir a las generaciones jóvenes ese ejemplo de unidad entre la gente basada sobre valores universales Por parte de mi gobierno les expreso las palabras de un más sincero agradecimiento al gobierno regional de Ancash A la alcaldía de Ungay, a Indesi especialmente, a todos los colegas y amigos peruanos Que participan en los esfuerzos de mantener viva la memoria de los rescatistas soviéticos fallecidos Gracias